Hola amigos de Poli.t, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros nuevamente con ustedes y esta vez sumamente contentos porque nuestra siguiente invitada es alguien a quien tuvimos hace unos días aquí expresando el drama que le significaba estar fuera del país y tener la necesidad y la búsqueda de querer volver. Ella ya llegó al país, se trata de Carla Rueda, y vamos a conversar con ella sobre todo lo que ha significado este periplo de hermanía a Lima y sobre todo lo que le ha dejado a ella esta experiencia. Con ustedes, Carla Rueda. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al Poli.tv. Ya tienes algunos días en Lima. ¿Qué ha significado para ti esta experiencia? Me acuerdo hace días nomás, estábamos con otra expresión, preocupadísimos, y ahora tu rostro de felicidad lo dice todo. Hola Margaracha, como yo te digo. La verdad, bastante feliz. Ya llevo días, ando un poco perdida en el tiempo, pero llegamos el lunes en la noche y ya estamos jueves. Ya tengo mis días en Perú y estoy súper archi mega feliz. Sin duda alguna, mi semblante, mi rostro, mis ojos, todo ha cambiado en mí, porque ya estoy en Perú, ¿no? Pese a que estoy pasando la cuarentena impuesta por el gobierno, ¿no? Que ya se sabe que los que vienen de afuera tienen que estar en cuarentena por 14 días y todo eso, pues yo estoy súper tranquila en mi cuarentena, cumpliéndola, esperando y rogando que después que me hagan la prueba todo salga bien y poder ir a mi casa, pues, ¿no? Para ver a mi mamá, para pechurrarla. Mi mamá debe estar, pero ya, este, contando los días. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. ¿Quién cuenta más? ¿Ella o tú? Pucha, las dos, creo, ¿verdad? Y mi nona, mi nona está, porque tengo mi familia en Chincha, porque nosotros somos de Chincha. Exacto. Y en verdad es como que esto de mi regreso les ha tomado de sorpresa. Y ayer me han comenzado a reventar el teléfono, porque los primeros días yo estaba, pero en modo avión. Y, este, y me dicen, hijita, ¿ya estás volviendo? ¿Estás allá? ¿Cuándo vas a venir? Ya llegué, le he dicho, tía, ya estoy en... ¿De verdad? Sí, hijita, mentira. De verdad, tía, ya sé. Ay, qué bueno, hijita, todos felices, ¿no? Mi familia. Pero mi nona, felicitisísima, es más, estábamos hablando por teléfono y dijo, no estoy para nadie, ¿no? Porque estábamos en videollamadas. No estoy para nadie, estoy súper feliz. Y le decía a mi mamá, qué bueno que ya vas a estar contigo, hijita, que no sé qué. Y así, pues nosotros somos muy familiar, somos muy unidos, muy mameros todos. Entonces, el que yo haya podido volver a todos es como que, guau, ¿no? Gracias Dios, gracias a todos los que ayudaron. Por fin Carla ya está acá en Perú. Mi mamá hoy justo temprano me decía, hijita, eran las 7 de la noche ayer, y yo estaba así, porque mi mamá sigue en la misa, y estaba en la misa así por internet, y me estaba quedando dormida, me dijo. Es increíble porque ahora ya duermo, antes no dormía, y es verdad, mi mamá, yo me despertaba ya y veía que mi mamá había estado conectada hasta tarde, y yo decía, ¿pero por qué? Y ahora mi mamá como que duerme, ya descansa, ya está más tranquila, está súper archimega feliz, me pregunta cómo estoy, cómo estoy comiendo. Eso es lo primero que preguntan las mamás, ¿no? Sí, estoy comiendo bien, hijita, ¿cómo estás? Ya no comas mucho, que después vas a estar rodando, me dice. Pero está feliz, y yo le digo, mamá, pero no he comido ceviche, yo soy adicta a ceviche. Ya hijita, mi amorcito, cuando tú vengas yo te voy a hacer tu cevichito, te voy a hacer todo, mi amorcito, y se pone así loca, pues, ¿no? Felicísima. Engreídas las dos, engreídas las dos, y me imagino, y compartimos eso, ¿no? Compartimos eso porque entendemos lo que pasa. Una madre, sobre todo, cuando un hijo no está cerca, en medio de una situación como la que estamos viviendo. Situación, además, que conllevó a que tu retorno sea, no todo lo bonito que nosotros pensaríamos, ¿no? Mucha gente se hace ideas de cómo es, no solamente el retorno a sus familiares, sino de aquellos que están afuera, cómo retornar. Pero de repente nos podrías comentar un poquito sobre esto, y dándole también la esperanza a quienes todavía están por venir, y que todavía no han podido hacer realidad ese sueño. Sí, mira, Margarita, en verdad todo ha sido súper rápido, como yo lo he dicho en varios medios, yo vengo esperando, yo me inscribí el 12 de marzo en el consulado peruano en Rumania, y estaba esperando hasta la fecha, o sea, de verdad que esperé, esperé, súper positiva, pero llegó ya un momento en que sentí que no podía más, porque extrañaba mucho a mi mamá, porque la situación cada vez en Perú empeoraba, mi mamá estaba sola en casa, y pues yo sola en Rumania, pasando también muchas cosas, pero a la vez aprendiendo otras, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? Yo, por ejemplo, tenía mucho temor a volver a estudiar, porque ya había dejado mucho tiempo por el vole, porque en su momento me dieron a escoger, o el vole y o los estudios, entonces, en una etapa de mi vida, yo iba como que bien, todavía no habían lesiones, yo iba como que bien con mi carrera deportiva, y preferí mi carrera deportiva, y continué, entonces, eso lo dejé, y dije, obviamente en algún momento lo voy a retomar, pero fue pasando el tiempo, los viajes, los viajes, que de esto, lo otro, tú sabes cómo nosotros nos tienen en viajes, y todo, y era muy complicado, más aún por la carrera que yo tenía, que yo llevaba. ¿Qué carrera? Fisioterapia y rehabilitación. Te contaré que la primera vez que ingresé a la universidad, en el 2008, entré a Ciencias de la Comunicación. Sí, porque ya me has dicho que quieres ser parte del Poli.p, ¿verdad? No, y con mucha chamba. Un profesor, me acuerdo, me dijo, redacta muy bien, pero no puedes estar saliendo cada rato de mi clase. Y yo le digo, pero profe, entonces me quedé así como que, y me dijo, tienes que decidir, me dijo Carleta, y yo le digo, pero profe, estoy en competencia, ¿no? Es complicado. Claro. Entonces, ya como que desistí, ¿no? En ese momento, dije, ya fue entonces, ¿no? Pero, siempre tenía eso de, de terminar mi carrera, de continuar. Entonces, esta cuarentena me sirvió, dentro de todo, para ocupar la mente, para hacer meditación, hacía meditación, yoga, este, coaching, y también me metí, a cursos, comencé a estudiar. ¡Qué bueno! Me metí a cursos, este, les fui dando, les fui dando, después me metí a un curso, que sacó el IPD, que me puse, como objetivo, pues, empezarlo, y, mi meta, así, a corto plazo, acabar, ¿no? Porque, justo, lo empecé en una etapa, más o menos difícil, porque yo ya estaba, media que deprimida, ya me quería ir, estaba buscando la manera, no sé qué, pero, lo terminé, y me sentí súper bien, y me dije, guau, lo logré, y, pues, vamos por más, porque mi objetivo, y mi meta, sí, tal cual, que lo tengo así, es terminar mi carrera universitaria, y tener mi, tener mi cartón, tercero, tercer ciclo, de comunicación, o de fisioterapia, de fisioterapia, ajá, entonces, ¿en qué te quedaste, en qué abandonaste comunicación, en qué ciclo? En segundo, segundo, y me salí, me salí, porque no tenía chance, y en ese, en ese entonces, en el 2008, estábamos en competencias, en las giras, en ese entonces, había muchas giras, este, y yo después, me fui a jugar fuera, entonces, me fui a Portugal, entonces, era muy complicado, pero, estoy feliz, porque, pude retomar los estudios, de cierto modo, y, pues, ya me aventé, y como que, digo, o sea, sí puedo, es cuestión de uno, nunca, como hablamos nosotras, por interno, nunca es tarde, pues, ¿no? Y yo soy una persona, que soy súper archimega guerrera, y arriesgada, y de retos, entonces, para mí, es un gran reto, el acabar mi carrera, y decirle, mamá, lo logré, lo logramos, porque a mi mamá, es algo que le quita el sueño, entonces, es por ella, ¿no? Porque se lo debo, pero, sí, la paletina me enseñó un montón, y la verdad, se dio después de tanta espera, el poder volver a Perú, el que me digan, Carla, este, para, posiblemente haya, un viaje humanitario, y yo, ¿en serio, Consuelo? Sí, méteme, no importa, ¿quieres o no quieres? Sí, 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 le dije, ¿qué pregunta me haces? En verdad, yo agradezco, este, a los medios de comunicación, a ti, que me diste la ventana, en verdad, de exponer lo que me pasaba, de expresarlo, porque en verdad, yo dije, eso dos meses ya va a pasar, y yo andaba callada, nadie sabía de mí, pero ya cuando yo he visto la desesperación de decir, ¿cuándo voy a volver a Perú? Las fronteras le van a abrir en octubre, de repente no las abren, ¿qué me voy a hacer en un lugar que no es mi país? Estoy sola porque todas mis compañeras habían ido, ¿y qué me hago? ¿no? Y es complicado, porque teniendo mamá sola acá, por más de que tenga familia en diferentes lugares, pero, mi mamá estaba sola en mi casa, entonces, era un estrés, una preocupación para mí enorme, y gracias a Dios, el señor Gustavo, el presidente del IPD, pues, se preocupó por mi tema, aunque dijo que era súper difícil, porque en verdad era súper difícil, súper complicado, ver la manera de coger un vuelo humanitario, y eso se sumaron muchas personas, pero, a la gente, que me ve, que se olviden de Carla Rueda, la deportista, soy Carla Rueda, la ciudadana peruana, que al igual que muchos de ustedes, ha estado varada en el extranjero, y se ha inscrito en una embajada, pues, rogando por un cupo, por un cupo, sí, tres meses atrás, o sea, hace para tres meses, sí, casi para tres meses, imagínate, o sea, he estado esperando, no ha sido fácil estar esperando, por un cupo, para un vuelo humanitario, es más, cuando, yo de loca, quería que simplemente me digan, si iba a ver o no, y yo ver la manera de irme a España, o irme a otra parte de Europa, donde yo pueda obtener un cupo, o sea, vean la desesperación que yo tenía, sin importarme nada, entonces, yo los entiendo perfectamente, pero les digo, no es fácil, pero confíen, esperen, fríen un montón a las embajadas, a los consulados, así les digan, no, pues, ustedes sigan, sigan, sigan insistiendo, yo soy una persona que insistí hasta el último, y creo que la gota que rebalsó el vaso, fue el salir a los medios, y que me escuchen, y que vean de ayudarme, pero, yo les hablo como ciudadana peruana que soy, que quería volver a su país, que quería ver a su madre, cuidar de su madre, cuidar de su familia, porque esa situación de verdad, no era fácil estar fuera, por más de que tenía un techo donde estar, yo tenía que correr con todos los otros gastos, y tenía temor de que me pase algo, estar encerrada en ese cuarto, Dios no quería, me pasaba algo, y nadie se iba a enterar, y me iban a encontrar en ese cuarto, y más nada, entonces, como me dijo mamá, no importa, lo que este, lo que tengamos que pasar, pero que pase lo que pase, estar las dos juntas, entonces, no, yo creo que, que no, no hay nada, más gratificante, que, que tener a tus seres queridos, que, que poder cuidar de ellos, poder disfrutar de mamá, los que tienen su papá, de sus papás, entonces, a ustedes les digo, no les, es difícil decirles paciencia, porque yo no la tuve, yo la tuve hasta dos meses, o mes y medio, después ya no podía más, dejé de hacer muchas cosas, hasta estar, este, en las redes, porque me sentía, no me sentía bien, por más de que querías darle alegrías, a las personas que me siguen, por el momento que estamos viviendo, pero, solo pedía y rogaba a Dios, y a todos, que, que por favor, me dieran ese cupo, y regresar, a Perú, en el momento, preciso, y yo creo que así se dio, porque de la manera que se ha dado, yo simplemente estoy agradecida, entonces, les digo a ustedes, que confíen, que crean, que molesten mucho a sus embajadas, y a las embajadas, de diferentes partes del mundo, las embajadas de Perú, en diferentes partes del mundo, que escuchan a las personas, a los ciudadanos peruanos, que están fuera, que los ayuden, porque son muchos, que han salido, por un sueño, muchos que han salido, por crecer, por salir, y ayudar a su familia, entonces, hay personas que ya se les acabaron sus ahorros, hay gente que ha ido por estudios, y ya no saben qué hacer, ni siquiera saben cómo volver, porque las embajadas, por ahí, no los escuchan, no los ayudan, y se trata de ayudarnos entre nosotros, de darnos la mano, de por más de que tengan muchos, muchos ciudadanos peruanos, inscritos en una embajada, para un vuelo monetario, que vean la manera de ayudar a los demás, que faltan, porque en verdad, son muchos, son muchos peruanos, los que están afuera, buscando un vuelo humanitario, muchas personas vulnerables, muchos chicos, que son muy jóvenes, que han salido por estudios, gente que ha salido por trabajo, gente que ha estado de vacaciones, y en verdad, se tuvieron que quedar, porque ya no tenían forma, de volver, ya no tienen los medios, para poder sobrevivir fuera, están en otro país, no es su país, no es su país, donde pueden generar, o pueden buscar, o alguien le puede dar la mano, al costado, que de alguna manera, te puede ayudar, o el amigo, o que fuere. Es muy complicado Margarita, y la verdad, o sea, yo aprovecho para que los ayuden, o sea, somos ciudadanos peruanos, que queremos volver a nuestro país, pero que también tengan en cuenta, que tomar un vuelo humanitario, no es como, pagar cada uno su pasaje, de mil y tantos dólares, o euros, y vas a venir súper cómodo, no, o sea, es un vuelo humanitario, en el cual, sí es cierto, que el costo, no es tan grande, ¿no? Llegamos acá, y tenemos que estar en una cuarentena, que tal vez a muchos les guste, a otros no, pero son las condiciones, que hay para volver a nuestro país, son las condiciones, porque si no, nos vamos a quedar varados, y qué vamos a hacer, son las condiciones, entonces, los que vayan viniendo, los vuelos humanitarios, tengan en cuenta, que van a venir en un vuelo, en un vuelo, con muchas personas, no solo peruanas, de repente, porque algunos hacen escalas, no, es de acuerdo, entre gobiernos, lo que conversen, y los acuerdos que hayan, porque no es fácil conseguirlo. Y los que puedan entrar, en el avión, la idea es que, siguiendo, digamos, de alguna manera, los protocolos, se puede hacer ingresar, a la mayor cantidad de gente, pero no pueden ser todos, tampoco. Exacto, mira, en el vuelo que yo vine, bueno, yo hice, mi viaje de la vida, el más largo de toda mi vida, yo me fui, nosotros, nosotros de Rumania, éramos cinco, uno no llegó, y los cuatro de Rumania, hemos ido en minivan, hasta Turquía, y en Turquía, había un grupo, de peruanos, que venían de Dubái, y un grupo de peruanos, que estaban en Turquía, y el otro grupo, pequeñito, de Rumania, y otro grupo, eran colombianos, y todos viajaban, en la misma aerolínea, porque esa aerolínea, iba a hacer escala en Bogotá, que hubiera el acuerdo, que había entre gobiernos, y la aerolínea, porque era muy difícil, no todas las aerolíneas, están trabajando, no todas quieren salir, a buscar a sus ciudadanos, o sea, no todo el mundo quiere, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios, se dio eso, pero tienen que, y ahora es como que, todos apretados, por en algún momento, pero, es lo que hay, o sea, tenemos que cuidarnos, sí, que tenemos que cuidarnos, tener prevención, pero también tenemos que tener claro, que vamos a ir un vuelo así, no es que vas a ir un vuelo, uno aquí, y otro a tres asientos, o sea, y las normas que hay, ¿no? Y las normas que hay, al llegar, este, algunos les hacen la prueba, al llegar, otros después, es dependiendo, y eso según un sorteo, o por selección, no lo saben, yo creo que ahora, por lo mismo que se han visto, que muchos, creo que han visto, han habido muchos contagiados, de estos, de las cuarentenas que se hace, cuando uno llega, están haciéndolas después, ¿no? Las están haciendo después, a nosotros, por ejemplo, no nos han tomado la prueba, no las van a tomar después, cuando hablas de nosotras, es a ti, Ángela Leyva, porque ustedes se encontraron, en Turquía, ella estuvo jugando allá, y ahí se encontraron ustedes también, pero no, me refiero a nosotros, a todo el grupo, a todo el grupo peruano, que ha llegado en ese vuelo, porque a nadie, se le ha tomado la prueba, o sea, nos han tomado la temperatura, y luego nos han traído acá al hotel, y en el hotel, es por grupos, no es que, o sea, creo que todos, tenemos que tener claro, que venimos, y no es que venimos a, no sé, pues, no, a tener nuestra habitación, nuestra habitación para nosotros nada más, y todo eso, porque eso también, es un convenio que hacen con el Estado, entonces, es lo que hay, y creo que a cada vuelo, le designan un hotel, es así, y aquí nos dan alimentación, y todo eso, pues, ¿no? Pero sí, esa es la figura, y nada, que tengan paciencia, paciencia, confíen, la fe es lo último que se pierde, yo, gracias a Dios, no perdí la fe, y soy una persona que tiene mucha fe, aunque pueda estar en el piso, pero, la fe mueve montañas, y hay muchas personas, Margarita, que me han escrito, a decirme cómo hice, que por favor los ayude, que por favor, les diga, cuáles son los procedimientos, porque no están enterados, de cómo es esto de los vuelos humanitarios, y algunos me dicen, pucha, Carlita, la embajada por la embajada, no sé caso, ¿no? O sea, cosas así que tú dices, pucha, si uno pudiera ayudar a todo el mundo, imagínate, pues Margarita, o sea. Sí, y además es un tema también que, de repente, muchos de nosotros podemos pensar, ¿no? Oye, que no me quieren, que no me hacen caso, que yo tengo, que no tengo vara, o que sí la tengo, o no sé, miran cosas, pero realmente, esta es una situación que ha cogido a todo el mundo, voy a utilizar una expresión de repente un poco grosera, pero con los pantalones abajo, dijeron una vez uno de los chicos atrás, ¿por qué? Porque a nadie se le iba a ocurrir, creo, que mundialmente un enemigo invisible estuviera minándonos, tanto en el aspecto físico, el aspecto emocional, y cogiéndonos totalmente desprevenidos, entonces, ¿cuántos, en el Perú mismo, cuántos miles, millones de peruanos están sufriendo mil y un problemas, ahora los que están afuera, teniendo en cuenta que hay fronteras cerradas, que hay aerolíneas que no están trabajando, y que hay algunas que tampoco no son tan humanitarias, tenga que hacer todo el esfuerzo para poder traerlos, entonces, se pide paciencia, es difícil, es increíble lo que se tenga que hacer y llegar, pero de alguna manera hay que mantenerse calmos para que en su momento llegue lo que pasó contigo y lo que estamos seguros va a ocurrir con otros compatriotas en general, no hablemos de deportistas. Sí, con otros, en verdad, lo que dices es la paciencia, sí, mira, yo, como les digo, yo he estado tranquila, mi mamá me decía, tranquila, hijita, no vengas ahora, que es muy peligroso, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo, ok, por mi mamá tranquila, ok, voy a estar tranquila, pero yo no dejaba de fregar al consulado, porque yo me enteraba que salen vuelos de Ámsterdam, que salen vuelos de Portugal, Álvaro, se lo que estoy en Portugal, y yo, miércoles, sigo aquí metida, ¿qué me hago? Claro, estar pendiente, no atentos. O sea, miré, miré español, ah, sí, yo no me quedaba, yo nada que, no, yo buscaba por todos lados qué opciones tenía, y era por mi cuenta, a mí nadie me ayudaba, entonces, hasta que dije, miércoles, o sea, un día me levanto, veo el comunicado, ministro, ¿sé qué, Carlos, no sé qué, dice que hasta octubre, y yo, ¿qué? Me dio todo, me dio de todo, comencé a llorar como loca, dije, Dios mío, por favor, no lo permitas, no lo permitas, no lo permitas, no lo permitas, y salí, pues, a los medios, salí a los medios, porque era ya mi última carta, pues, ¿no? Una cosa así, porque necesitaba que alguien me diga qué hacer, no tanto que me ayuden, sino que me digan qué hacer, porque al final yo pagué mi pasaje, yo pagué mis cosas, pero sí, la ayuda de que me digan, o que me digan, ¿sabes qué? Mamacita, no va a salir vuelo de aquí, ok, hay otras opciones, y es lo que pasó, no salían vuelos de Rumania humanitarios, tuvimos que hacer el viaje de la vida, para llegar a Turquía, ¿cuántas horas fueron? Yo hice Bakú, Bucarés, eso vamos a aclararlo, tú estabas en Bakú, que es una de las ciudades rumanas, donde está tu club, de allí tuviste que salir hasta la localidad de la embajada, que no estaba en tu región, estabas en otro sitio, ¿cuántas horas fueron ahí? Cuatro horas, yo tuve que salir de madrugada, cuatro horas, y de ahí hicimos once horas, hasta llegar a Turquía, pero la frontera nada más, porque luego eran como tres horas al aeropuerto, o sea, trece horas, ¿no? Una cosa así, aunque fue en tiempo récord, ¿no? Sí, porque al primero nos dijeron veinte horas, y dije, Dios mío, pero fueron once, trece horas, nada más en minivan, y luego esperar un día casi en el aeropuerto de Turquía, para coger el vuelo hacia Bogotá, ¿durmieron en el aeropuerto? ¿Durmieron en el aeropuerto? Yo no podía dormir, yo era la mamá, yo cuidaba todo, yo dormía así, dormía así, después me levantaba, dije, no, no hay forma, no duermo, voy a hacer un esfuerzo, no podía dormir, estaba muy ansiosa, es más, les cuento, mientras íbamos en la minivan, se me aflojó el estómago, Carla, no puede ser, y encima, íbamos por la ruta de Bulgaria, y yo veía árboles, 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 desierto, árboles, y decía, Dios mío, y los letreros como que, cuidado, tal animal, yo, Dios mío, ni para bajar aquí, ¿qué me hago? Le agarré y le dije al funcionario que estaba en la embajada, le dije, quiero ir al baño, y yo decía, ¿en qué momento? ¿en qué momento? Para, ¿en qué momento hay un grifo? O sea, todo, no había nada, no, mira, ese viaje para mí fue, y me decían, pero tranquila, no comí nada todo ese día, no comí nada, de viernes a sábado no comí nada, porque mi estómago era que, uh, o sea, baño, baño, y yo, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Pero me dijeron que me quedaron en el primer, pues sí, imagínate, ya, por fin me estaba yendo, pero no, mira, me ha pasado, no, y ahí hemos llegado a Bogotá, el día, el domingo, y hemos estado más de 15 horas, y casi el vuelo no sale, o sea, ¿qué pasó? Casi el vuelo no sale. Me contabas por interno. Sí, que casi el vuelo no sale, no sé qué, 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 qué permiso faltaba, no sé qué vaina, porque era la primera vez que un Turkish Airline, un avión turco, aterrizaron solo peruano, entonces, era, no sé, entonces, nosotros pasamos, el vuelo se retrasó, el vuelo tenía que salir, el vuelo de Turquía también se retrasó, pero el vuelo en Bogotá salía como a las 4 y 10, y salió a las 6 y 20, de la tarde. Qué tortura. No, y llegamos hasta Perú, y ya, pues, cuando pisamos tierra peruana, este, aterrizó, yo estaba esperando con el celular así, como que, ya, quédate, encima de él. Y si estos trucos de miércoles, como no es su país, no es miércoles. Y es ahí. Estoy escuchando, yo no sé, ya no vas a regresar por allá. No, ¿qué pasa? No, pero, no, súper, súper, de verdad. O sea, es, es, realmente, eh, una felicidad enorme el poder estar en tu país, y pese a todo, obviamente es diferente todo, ¿no? Y, y por parte se da tristeza de ver cómo está todo, de ver que cada, cada vez más gente fallece, de, de ver que hay pobladores que se tienen que ir caminando a su tierra, porque los botan de un alquiler, porque no tienen que comer, este, gente que tiene, no puede aguantar, y, y seguir la cuarentena en su casa, porque viven del día a día, y, y en verdad, si no salen un día a buscarse su, su, su dinerito, pues, no tienen que llevarse la boca, o sea, es, es realmente, miércoles, es súper difícil. Nosotros decimos, ¿por qué no se quedan en su casa? Pero, joder, entre bien y mal, cada uno tiene un pan que llevarse la boca, pero esas personas no lo tienen. Entonces, es, 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 es realmente chocante. De lo que tú tenías pensado, aún con toda la tensión, con toda la, la desesperación por volver, de lo que tú pensabas, entre, el tiempo que estuviste en Rumania, y lo que has encontrado aquí, aún cuando todavía no hayas podido salir, porque tú estás haciendo la cuarentena, ¿cambió tu visión de, de, de lo que, de lo que tú esperabas del Perú? ¿Ha cambiado, no sé, tranquilo? Te hablo, te hablo y me muevo, porque yo seguía las noticias, yo creo que me enfermaba, porque seguía las noticias de Perú. Yo no he dormido en todos estos meses, yo no he dormido, yo me dormía a la hora de Perú, y dormía cuatro horas, creo, cinco horas al día. Y, y la verdad, mucha gente me decía que esto se iba a poner peor, mucha gente me decía, ¿por qué vas a volver a Perú? ¿No? Pero, como yo digo, si tal vez yo no hubiese tenido a mi mamá acá, sola, y ella hubiese estado conmigo, yo soy una mujer muy chamba, yo me las hubiese buscado en el lugar que a mí me hubiese tocado estar, pero con ella. Este, yo volví por ella, porque dentro de todo, es mi país, es mi madre, es mi familia, y, y nosotros sabemos salir adelante, de peores situaciones, ¿me entiendes? Pero no es nada, no hay nada mejor como estar en tu patria, estar en tu tierra, remar, para lograr las cosas, porque yo creo que cada uno en su vida, ha tenido sus bajones, se ha caído, y le ha tocado salir adelante. Entonces, sí, no me esperaba, ya sabía cómo estaba Perú, pero, porque aparte veía día a día cuántos contagiados había, y veía los noticieros, cómo estaban todos, pero ya en estos días de ver de cerca la noticia aquí, canal y pasa tal cosa, veo gente que aclama por ayuda, por simplemente tener algo que llevarse la boca, que salen y se exponen ellos, exponen a su familia, a sus hijos, es duro, Margarita, porque, porque en Europa, no se ve eso, en Europa todo el mundo está en su casa, encerrado, la cuarentena, el Estado los apoya, este, y ellos simplemente tienen que acatar las normas, ¿me entiendes? Entonces, la salud, por ejemplo, no les cuesta, entonces, es, es, es difícil, es, es duro, es duro, es triste, es triste, justo yo hablé con una tía, ya cuando yo estaba en el aeropuerto de esquía, le digo, tía, en Bogotá, perdón, le digo, tía, por si acaso ya me fui, no sé qué, sí, ay, hija, sí, muy bien, yo vi por las redes, no sé qué cosa, y me dice, yo sé el corazón que tú tienes, y lo demente que eres, pero solo te voy a pedir que te cuides y cuides a tu madre, porque yo sé que tú, al llegar a Perú, vas a querer hacer labor social y ayudar, yo me reí, le digo, qué comes que adivina, joder, cómo me conoces, le dije, y me dijo, Carla, es que, pero tienes que pensar, me dijo, en tu salud y en tu madre, y es difícil porque, sí, jodida, sí, claro, y yo en verdad, tengo que cuidarme mucho, entonces, este, y yo digo, pues sí, pero mientras que unos tienen que llevarse su mega plato de comida en su casa, hay otros que no tienen, hay otros que salen, en ese desorden que se vio en Gamarra, en diferentes puntos de Lima, es porque, a veces, ok, no somos conscientes, todos los peruanos, a veces no somos conscientes, y pensamos que nada va a pasar, y que sí, que no me va a tocar, y que no sé qué, y que esto, pero reaccionamos cuando realmente nos toca de cerca, cuando lo vivimos en carne propia, entonces, yo ahorita tengo un amigo que me he quedado sorprendida, que tiene el COVID, y me he quedado impactada, y le digo, oye, loco, ¿por qué no me has dicho? Porque estaba muy triste, me dijo, y no quería saber nada, y ya recién que me siento mejor, hablo, claro, yo pensé que nunca me iba a tocar, es que ese entonces es el problema de nosotros, pensamos que nunca nos va a tocar, pero ¿por qué no pensamos? Nos toca de la manera más increíble, nos toca de la manera más increíble en muchos casos. chico joven, esos que dicen que solo le dan a las personas mayores, vulnerables, él es un chico joven, entonces, está con eso, está con el COVID y es un chico joven, entonces, eso le da a cualquiera, o sea, tenemos que cuidarnos, y a las personas que tenemos, tal vez, no sé, dos platos de comida en la mesa, pucha, te doy uno, pues, ¿no? Tratar de brindar eso, y ayudarnos entre todos, porque esto, esto es, esto es de todos, el salir de adelante y vencer este virus, es de todos, es cuidarnos, aquí no va a ganar el más pendejo. Y bien, y bien dicho, porque se está, hemos visto cada caso, que hemos visto gente que se aprovecha de la necesidad de otros, o se aprovecha de su condición para, para, valga la redundancia, sacar de provecho a esta situación. Margarita, es imposible, ¿cómo es posible que acá en el Perú no haya medicinas? ¿Cómo es posible que una pastilla te cueste 5 soles, 10 soles de lo que te costaba antes un solo 80 céntimos? Tú compraste medicina allá, conversamos algo sobre las medicinas, y te interrumpo, porque justamente quiero que recarges esto, ¿no? Compraste medicina allá, porque justamente te decían que acá estaban escasas, y cuánto cuentan allá, la diferencia es abismal. Gente que realmente tiene y puede comprarse la medicina que le da la gana, diciéndome, está cara la medicina, no hay medicina, son unos abusivos de miércoles, ¿me entiendes? O sea, ahí yo reaccioné, ¿es en serio que me está diciendo ella esto? Y mi mamá, hijita, cuando mi mamá se enteró que yo viajaba, hijita, por favor, anda, cómprame mi pastilla del corazón, compre este, este paracetamol, no sé qué cosa, y yo comprando, y allá mismo súper barato la medicina, entonces, qué increíble es que tienes que estar fuera, vas a regresar a tu país, donde se está pasando una situación complicada a nivel mundial de salud, y que no haya medicinas en tu país, que la gente se tenga que estar muriendo porque no hay medicina, porque si tienes que comprarte tu medicina, te la venden, pero el triple. Si se trata de ayudarnos y de salvar vidas, ¿por qué sacar provecho de la situación? ¿Por qué tener que vender las mascarillas súper caras? Sí, cuando ha habido mascarillas sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que vender el alcohol que antes te costaba, no sé, siete soles el pomo de un litro, venderlo a cincuenta soles? No todos tienen para comprar un alcohol de cincuenta soles. No todos tienen para comprar una pastilla de diez soles. Ni para el más chiquito siquiera. Exacto. O sea, no todo el mundo tiene plata para estarse comprando una mascarilla carísima. Carla. O sea, la verdad que es muy triste porque eso a veces, ¿sabes qué? Demuestra y deja relucir lo egoístas que somos. Y que es la parte más complicada. de sacar provecho y no de pensar en el otro. Como yo digo, siempre hay que pensar, perdóname, en que de repente esa persona que necesita y tú quieres sacar provecho de esa persona puede ser tu familia. No te gustaría que tu familia pase por lo mismo. No te gustaría que tu madre pase por lo mismo que tus hijos. Entonces, es ponerse en el lugar del otro. Así de simple. Y no lo estamos haciendo. Y por eso estamos como estamos. Y a nivel mundial, Perú está en los primeros lugares de este tema del coronavirus. Y que la cosa se va a poner peor. Y es muy triste. Porque le echamos la culpa al gobierno, pero ¿por qué no hacemos también un mea culpa? Porque todo esto pasa por nosotros también. Porque no acatamos las normas. Iba a ir justamente a preguntarte eso, ¿no? O sea, estar internacionalmente entre los primeros, no obstante haber sido uno de los primeros en comenzar a ejecutar medidas de prevención, justamente para evitar todo esto que finalmente nos está desbordando. y me vas, agarro este tema también para preguntarte, te conocemos de hace muchos años como voleibolista, con tus gracias, con tus peculiaridades, pero escuchándote ahora, me da la sensación que esto no solamente te ha golpeado, sino que te ha vuelto aún más humana de lo que ya eras. Estoy viendo, me parece, o creo que eso es lo que está sucediendo. Sí, mira, por lo general yo siempre me ven con mi cara, algunos de mi cara de ogro, o con algunas personas hablo, con otras no, o me ven feliz, ¿no? O me ven en una cancha de vole, pero muy pocos conocen a a Carla del Pilar Rueda, Cotito, tal cual. Entonces, definitivamente si ya era, si ya yo era humana, ahora mucho más, porque esto me ha tocado muchísimo, como te digo, el haber estado fuera sola, pensando en mil cosas, ver todo lo que pasaba en el país, ver cómo era la realidad en Europa, porque dentro de todo, mientras que allá en Rumania era la cuarentena, pues tú salías y era como que todo tranquilo, no veías gente, la gente solo a comprar, o al banco, todos se cuidaban. Entonces, obviamente, no es igual que Perú, pero pero siento que que sí, que sí me he vuelto más humana que el ver muchas personas pasando cada cosa, me parte. Muchos no saben, Margarita, pero yo a mí me hago labor social, a mí me encanta hacer labor social, solo que yo nunca lo hago público, y lo hago con mi familia, con algunas personas de mi familia, lo hago porque son las personas que me ayudan a organizar todo, y por ahí pido ayuda a unas cuantas personas, porque detesto que la gente teniendo, te diga, ay, no puedo, y te pongo excusas. Entonces, de lo poco, mucho que uno puede tener, a mí siempre me enseñaron a compartir. Mi abuela, mi bisabuela, que después descanse, ella no te negaba un plato de comida, de lo que tenía, y si tú llegabas a la casa, ella hasta era capaz de dejar de comer y te daba el plato de comida. Entonces, yo he crecido así, ¿sabes? Y por eso es que me toca todo esto. Mira, yo te hablo y me siento un, guau. Hoy día veía las noticias y le escribí a un amigo y le dije, ¿por qué no hacemos labor social? ¿Por qué tú mismo no donas esos alimentos que esa familia necesita? ¿O que ese sentimiento humano necesita? ¿Por qué? Si lo puedes hacer. Y me dijo, hay que hacerlo. Digo, se puede hacer. Vas, compras lo que necesitan y llevas. Haces una olla común y todos comen. Que se está viendo, ¿no? Que en algunos sitios la están haciendo y que realmente a uno le dicen, mira, mira, todo lo que, a veces necesitas tener un montón de cosas para poder dar la mano. Mira, yo valoro, yo veía, había un chico, creo que había perdido su trabajo, pero sin embargo se las ingeniaba con la gente de su barrio, ahí en Barrios Altos y juntaban comida, este, arroz, no sé qué, pollo, y hacían comida, preparaban la comida y iban repartiendo. Tengo mi amigo que es chef, Carlos, y con un grupo de San Juan de Miraflores se reúnen y eso que tiene, tiene encerrado todo y llevan, y están llevando desde que empezó todo esto, comida a los lugares más alejados y más olvidados y son personas que no son millonarias, son personas humildes y entonces que tienen su restaurante y ahorita están cerrados, pero no les importa porque él me dijo siento que 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 mi propósito de vida aquí es ayudar y yo le decía oye loco, cuidado que no sé qué, me dice negra, siento que es eso y estoy feliz y yo le digo bueno, vaya que Dios te bendiga, vaya con cuidado, entonces son cositas que dices wow, ¿de qué te sirve tener tanto Margarita si a la vez no tienes nada? Te escucho y voy pensando y voy contando los días que te faltan para salir de la cuarentena y empieza a fluir mi pensamiento a volar, ¿qué es lo primero que vas a hacer además del abrazo a tu madre cuando salgas de esta cuarentena, cuando salgas del hotel donde estás y que los está cogiendo de manera muy muy alentadora además. aquí Linkar y Switch aquí en San Isidro nos están atendiendo muy bien con los cuidados del caso, los protocolos, todo súper bien de verdad. Con mucha paciencia. ¿Qué? Con mucha paciencia. Con mucha paciencia, imagínate, paciencia que no hay. Conociéndolas a ustedes, pobre gente del hotel. No, mentira. No, no tranquila. Es más, yo el primer día creo que le dije ay, no hay ceviche. Este aborco, Carla. Hola Carla, después ceviche, pero no había, no había el pescado para el ceviche, me cago con mis ganas. Tengo un antojo de ceviche, yo ya estaba saboreándolo, después me llamó, señorita, este, el pescado que nos han traído el proveedor no es para ceviche, y yo, está bien, ya lo estaba saboreando. Eso quiere decir que además te engrían, porque si tú eres capaz de llamarlos y decirles, ay, te están tratando con cariño. No, pero eso se paga, pues Margarita, trato la carta, ¿qué pasa? Loca. Pero bueno, siempre, no hay que matizar, hay que matizar la conversación, porque así es, la vida es así, la vida es así, uno tiene que sentir y ponerse en el lugar de los otros, pero eso también implica darle ánimo, darle esa gracia que mucha gente a veces le hace falta, y me consta porque en muchos casos de estos más de 70 días de cuarentena hemos podido ver, he podido ver, y disculpa que me incluya dentro de la nota, mucha necesidad de conversar, de afecto, de sentir un poco de alegría en medio de toda esta tristeza, ¿no? Sí, sin duda alguna, mira, yo siempre he dicho que en los peores momentos uno se da cuenta quién es quién y quién está a tu lado, y si bien es cierto ahora es como que un momento difícil para todos, pues solo basta con coger el teléfono, oye, ¿cómo estás? Oye, vamos a hacer tal cosa, mira, yo estuve, el tiempo que yo estuve en Rumania, los primeros meses yo tengo una amiga acá en Perú, mayor que yo, este, y ella vive sola, tiene su familia pero vive sola, y ella me decía, negra, me siento sola, negra, no sé qué, y yo le decía, oye, huevas, o sea, aquí estoy yo, o sea, por más de que tenemos ocho horas de diferencia, y me decía, negra de mierda, me mato de risa con las cosas que haces, que no sé qué, y, y, y la verdad, se trata de eso, o sea, de ayudarnos, de ver cómo estás, y yo le decía, oye, ¿estás bien? A veces ni hablábamos, y yo le decía, oye, ¿estás bien? Sí, negrita, por favor, nada de estarse, deprimida, no, estaba un poquito deprimida nada más, pero tenía que, ¿sabes?, sacudir para que reaccionara. Sí, y otra gente que a mí me escribía por interno y me decía, gracias por tus videos que haces, y yo me quedaba así, como que, como que, ¿qué linda eres, tu alegría? Porque en estos momentos, de verdad, verte así nos ayuda un montón, y yo, gracias, pero realmente así soy yo, y si los puedo ayudar, pues genial, les decía, ¿no? Y, la verdad, se trata de eso, de estos momentos, tipo, ayudarnos, de dar, los que pueden dar un abrazo, pues darán un abrazo, los que no, no lo dan, pero lo darán a distancia, pero siempre que hay esa conexión de tú me importas, ¿me entiendes? ¿Cómo estás? ¿No? Me importa, esa es la frase, ¿no? Tú me importas. Claro, exacto, entonces, eso nos va, en vez de bajarnos, nos va como que, pucha, ¿no? Tengo a alguien que sí, vamos a seguir, porque parece mentira, pero son las pequeñas cositas, las pequeñas palabritas, que a veces decimos, no son nada, pero lo son todo, los que nos levantan tal cual, nos levantan increíblemente, y nos llenan de muchísima fuerza, o sea, un simplemente, oye, ¿estás bien? Te quiero, chao, ya está, le dijiste un te quiero, y se va a quedar, este coche, su madre me llamó para decirme un te quiero, o sea, ya te fui contando, no sé cuántas glisuras, has dicho en toda la entrevista, ya pareces pupila de Natalia Málaga, seguro que has estado hablando con ella. Sí, yo estoy hablando con Natalia mucho estos días, pues. No, porque. Se han comentado, ¿qué te dijo? Mi mamá me va a matar, mamá no me mate, se me escapó, lo siento, mi mamá me da en el hocico, así, ¡plah! En el hocico, no se acorda de mi infancia feliz. Antes mi mamá me decía, te voy a dar un, cuando yo a veces, yo, te voy a dar un suro, cachetadón, mamá, venga el hocico, te va a caer una, yo, no puedo, no, sí, olvídate, mi mamá no le fue. Ahora quieres que te caiga en el hocico. No, 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 yo cuando estoy molesta, yo no era así ya, pero el deporte me hizo así. No, todos aprendemos, con los años algunos se nos va escapando esas cosas, ¿ah? y normalmente cuando hablo de ciertas cosas que me tocan mucho, se me escapa, entonces, cuando estoy molesta o cuando juego o así cuando te hablo o las injusticias, yo detesto las injusticias, mira, a mí lo que irrita son las injusticias, la mentira, uy, no, olvídate, entonces, habían habido momentos que yo estaba así, mi mamá, Carla, qué feo, o sea, perdóname mamá, pero tú sabes cuando yo, no, no, me importa, ok, no, olvídate, mi mamá es tremenda, pero, pero no, o sea, yo cuando salga voy a mente verla a ella, que estoy viendo si le hago una sorpresa o no, pero no quiero que le dé el patatús, este. Con calma, con calma, hay que aprender a, eso también se aprende, ¿ah? Que a veces uno es tan emotiva y todo, y de repente, alguien tiene que bajar las revoluciones, sí, 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 con cuidadito, por favor. Pero, sí me gustaría hacer muchas cosas, pero no, no por mí, sino por otras personas, pero obviamente tengo, ya me han, me han, me voy a decir otra palabra, ya me han dicho, este. Sí, nomás, acá estamos en confianza. Cuéntame, ¿qué es la idea? Que la gente vea naturalmente a la persona. Ya me han puteado, ya. Este, y se han dicho que no sea, que no sea payasa, mi ex capitana, mi ex capitana, que tú sabrás ya. Sí, porque me han dicho cómo está todo, y que en verdad que me cuide, y este, me ha dicho cómo está todo, que me cuide, que no sé qué, que no salga, o sea, que cuando salga de aquí, que me vaya a mi casa, y de mi casa no salga para nada. Y hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse. Aparte que yo tengo un tema de salud, entonces también tengo que cuidarme, no me puedo exponer. Pero... Díganme que eres asmática. Sí, soy asmática. Algunos dicen, ¿cómo puede, cómo puede jugar bola si es asmática? Soy asmática. Hay muchas cosas. Es que ahí está, el deporte ayuda. Hay que decir eso. A las personas, por ejemplo, hay personas que padecen mucho de los pulmones y lo primero que le mandan a hacer es natación. Natación. Pero yo solito no sé nadar, hice natación, pero no sé nadar, tengo miedo. Un nadador por ahí, si me puedo... Estoy aprendiendo, ya me senté. Así que se puede, todo se puede. No se puede. No, pero sí me gustaría poder ayudar a algunas personas. Qué bueno. Sí me gustaría. Sí me gustaría. ¿Tienes que ha previsto quién es o no? Sí he visto, estoy viendo mucho las noticias, hay muchos asentamientos humanos olvidados, que en verdad que nadie va, pues no, porque a veces son asentamientos humanos y la gente siempre ha dicho, la gente siempre va por lo adelantito, lo que se ve, pero nadie es capaz de subir un cerro y de enterrarse las patas para ayudar a otros. Entonces, yo sí soy bien, yo sí soy bien arriesgada, yo me meto en todo. Campechana, campechana, sí. Es campechana. Y nada, sí, sí, sí quiero ver, porque igual no me quiero exponer, no quiero exponer tampoco a las personas que me van a ayudar. Eso sobre todo, no exponer a los demás, eso es la patilla. Exacto, y menos a mi mami, pues, ¿no? Pero sí quiero ser, pero sí quiero ser parte de y quiero ayudar. Eso sí, de todas maneras, de todas maneras, con lo poquito que pueda tener, pero ayudar. De verdad, la gente, mira, si tengas un pan, si tengas un pan, lo partes el pan y ya le estás dando el pan al otro. Ya estás compartiendo. Tú no sabes lo que estás dando en la otra persona. Carlita, de verdad, es impresionante todo lo que vamos viendo que va pasando ya luego de toda esta etapa complicada que hubo y estamos seguras que de aquí en adelante todo va para mejor, todo va para mejor, por lo menos en la familia, en el grupo. Y sí me gustaría, antes de despedir esta entrevista, que les dieras un mensaje, ¿no? Un mensaje a los deportistas y un mensaje a los compatriotas que te van a ver porque te están siguiendo y obviamente alegrándose todos de esta, de que alguien ya pudo conseguir llegar y que otros más están detrás también en esa búsqueda. Sí, claro, mira, sin duda alguna va a cambiar mucho. Amy, siento que ya me está cambiando muchísimo, en que en verdad mejorando porque de cierto modo siempre he sido así, simplemente que las personas conocen a Carla Rueda, la deportista, más no el ser humano. Es muy difícil conocer al ser humano, sea quien sea. por lo otro, en mi familia también va a cambiar porque viene una bendición de Dios en camino. ¿Tú ya? Sí, yo no, ¿ah? ¿De mí no es hacer? Yo también puedo ir, cuidado, por favor, ¿ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La primicia, la primicia. Dios nunca se puede terminar hablando pero así en seriedad total, no se puede. El postro lo fue todo. Fue a ser tía, mi cuñada está embarazada y ya nace creo que en junio, julio, entonces una bendición. Bendiciones justo en temporadas terribles, ¿no? Yo rogaba también que venga al mundo, hasta me he soñado con el bendito de mi sobrino, rogaba que él venga al mundo pero cuando yo esté acá en Perú, pues no, voy a ser una tía chocha. Amo a los niños, ¿ah? Amo a los niños. Y nada, decirles de que a mis compañeros deportistas que se cuiden un montón que aunque ahorita no podemos hacer deporte pero que igual que sigan haciendo ejercicios ya sabemos que no podemos dejar la parte física porque si no luego nos cuesta un montón y también si ustedes pueden ayudar sería lindo juntarnos todos los deportistas o un grupo de deportistas todos los que pueda aportar un poquito poner un granito de arena cada uno y ayudar a las personas que más los necesitan sería muy bonito que nos unamos y podamos hacer eso independientemente del deporte que practiquemos yo creo que es momento de unirnos así como los peruanos se unen para irnos a ver y se unieron para ir a Lima 2019 y alentar a todos creo que es momento que también nosotros como deportistas nos unamos y apoyemos y apoyemos a nuestra patria apoyemos a las personas que más necesitan así que yo espero que vean esto y que se unan pues no que se unan sería muy muy lindo de todo corazón se puede dar y se puede hacer algo muy bonito no necesitamos de que los medios nos vean o ustedes me entienden no lo voy a decir porque a veces se me escapan pero si sería muy lindo que nos unamos para hacer una labor social para ayudar en estos momentos que el país nos necesita y que hay muchas personas que necesitan muchos asentamientos humanos que la ayuda no llega y vemos por las noticias todo lo que sucede así que si se animan pues me escriben o le escriben a Margarita que ella va a ser la cómplice ya la metí ya me comprometiste y con todo gusto ya la metí pero de verdad Margarita sería lindo que nosotros deportistas demos el ejemplo y y toquemos esa parte esa fibra dentro de nosotros porque yo sé que todos tenemos un buen corazón y somos de ayudar a los demás entonces hay que sacar eso bueno eso bonito que tenemos dentro de nosotros y apoyar porque yo estoy segura que lo pequeño y lo poquito que vamos a agarrar para apoyar pues no nos va no nos va a hacer ni menos ricos ni más ricos entonces una mano al bolsillo y otra al corazón como quien como quien dice ¿no? y a no de verdad sería muy lindo poder apoyar y hacerlo de corazón que es lo más importante estamos también comprometidos así es el poli comprometido gente y a y a todos los compatriotas que están en diferentes partes del mundo decirles de que punche tengan fe yo pude volver Ángela todos los ciudadanos peruanos que hemos venido en este vuelo como otros vuelos que ya han habido que han venido muchos peruanos ustedes también lo van a poder lograr pero no dejen no pierdan la fe la fe es lo último que se pierde fríen un montón a las embajadas de diferentes lugares donde se encuentren y y lúchenla lúchenla yo sé que ustedes la van a lograr y después de aquí dirán si lo logramos llegamos y van a poder estar con sus familias los van a poder abrazar pero tengan paciencia sean fuertes y tengan fe de que esto va a pasar de que esto va a pasar que nos vamos a levantar por más de que ahorita queremos trabajar queremos generar ingresos queremos hacer nuestra vida normal pero ya nada va a ser normal ya nada va a ser igual tenemos que que mejorar aquí y aquí pero lo más importante es mejorar aquí aquí dentro de nosotros dejar de lado el egoísmo dejar de lado tantas cosas que no nos suman en nuestra vida la vida se pasa muy rápido hoy estamos y mañana no sabemos si estamos entonces hay que hacer el bien y no mirar a quien simplemente hagan el bien confíen en que todo esto va a pasar confíen en que van a volver a casa y seamos empáticos seamos empáticos seamos conscientes con la situación que estamos viviendo hoy en día ayudemos a quien podamos ayudar y vamos juntos vamos juntos a ganar este partido vamos juntos a remar que de esta vamos a salir todos y nos vamos a levantar toditos y después vamos a decir miércoles lo logramos lo vencimos te vencimos coronavirus y también vencimos a nuestro egoísmo carlita 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 muchas gracias por concedernos esta entrevista justo en plena en plena cuarentena individual y nada desearte pues que la pases bien ¿qué pasó? mío ¿qué pasó? mío ¿aló? acá estamos vamos ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ay no sé me está dando una llamada nada tranquila hablamos pronto y nada a seguir a seguir con esa cuarentena y con ese corazón que de hecho nos compromete a nosotros y ahí vamos a estar un abrazo Carla hasta pronto y bendiciones esperemos que todos puedan volver a casa los deportistas que están fuera todavía todos los peruanos ciudadanos peruanos van a volver a casa van a apachurrarse van a comer su rico ceviche así que vibras vibras positivas que de estas nos levantamos todos pero hay que ser conscientes hay que ser conscientes y gracias Margarita por la entrevista te quiero un montón te abrazo a la distancia cuídate y vamos a ver pues unir a todos los deportistas para hacer algo bonito sería genial así sea y la frase va a ser tú me importas Perú así es esa es chao 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 Carmen Rueda estuvo con nosotros señores muchísimas gracias por la deferencia que tuvo con el Poli y muchísimas gracias a todos también nos estamos viendo muy pronto chao chao suscríbete a nuestro canal somos el Poli punto P